Había una vez una niña llamada Caperucita Roja. Su madre le mandó para que llevara una cesta a la casa de su abuelita que estaba en fe. Hola Julito, ¿cómo vas? Hola niña, ¿cómo va? Bien Julito, usted ya desayunó, vea que yo le traje el pancito todos los días. Ay, qué linda, que Dios me le pague, que es un ángel. Ay no, Julito, ¿cuál ángel? A mí solo me gusta ayudar a las personas. Dios es la que me fallo, yo muchas gracias. Ay, usted tan bello, bueno, que esté muy bien, chao. Gracias. Doña Marta. Hola mi niña. Yo le colaboro que la veo tan cartadita con eso, ¿cómo ha estado, cómo me le ha ido? Ay mi niña, muchas gracias, usted siempre tan linda y tan amable. A mí muy bien, acá haciendo oficio. Ay, muchas gracias, vea, yo le traje ese detallito a doña Marta. Ay, tan linda, muchas gracias, tan detallista. ¿Cómo ha estado? Bien mi niña, ¿y usted para dónde va a estas horas? Ah, doña Marta, voy por aquí a donde mi abuelita, sino que usted sabe que ya vive bien arriba y me falta harto camino siempre. Ay mi niña, tenga mucho cuidado que estos caminos son muy retirados y muy peligrosos. Ay, muchas gracias doña Marta, que me le vaya muy bien y tenga un excelente día. Ay, gracias mi niña, igualmente, que le vaya muy bien. Me saluda la abuelita, ¿yo? Sí, señora. Ay, mi amor, venga, pero usted para dónde va tan solita, yo le ayudo. Señor, ¿usted quién es? Me deja pasar, por favor. Venga, yo le ayudo a llevar esto, mi amor. Ay, no señor, necesito pasar, que mi abuelita me está esperando, por favor. Venga, pero ese rojo está muy... Mejor dicho, yo no lo imagino. Venga, yo le ayudo, mi amor, ven, ven. No señor, déjeme pasar, ya le dije que me tengo que ir. Pero está muy esquiva, mi amor. Qué bueno, mijita, que despertaste. Abuelita. Sí, mi amor, mira, tómate este agüito. Abuelita, mi cabeza me duele mucho. Tómate esta agüita para que te sientas mejor. ¿Qué es eso, abuelita? Es un remedio. Eso, tómatelo. Ay, mi cabeza, abuelita. Es que te desmayaste, te desmayaste, entonces, pues ya sé que te sientes mucho mejor. No veo nada, abuelita. Tranquila, mi reina, esos son los efectos de la droga, pero se te va a pasar. Abuelita, me duele la cabeza. Tranquila, mi amor, tranquila. Eso se te va a pasar, mira, toma otro poquito. Toma mucho, que te va a sentir mejor. ¿Cómo te sientes? Abuelita. ¿Cómo te sientes, princesa? ¿Te vas a sentir mucho? Abuelita, veo tus ojos grandes. Son alucinaciones puyas, mi amor. Abuelita, ¿y por qué tienes barba? Solo dices bobas. Ay, no. Me siento muy mal. Te vas a sentir mucho. Ay, esa niña, ¿dónde se metió? Dios mío, ya está súper tarde. Ay, yo en esas fachas, no. Me voy a cambiar para ir a buscarla. Doña Marta, doña Marta, ¿cómo está? No, 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 no. ¿Qué le pasa? Ay, no, está preocupada. Doña Marta, no he visto por acá a mi niña, a mi nieta, no la he visto. Doña Ana, claro, ella estuvo acá. Inclusive me ayudó a hacer algunas cosas y me dijo que iba para donde usted, pero eso hace mucho rato. Ay, Dios mío, no la encuentro, mi hijita, y ando por todo el barrio buscándola. Ay, no, ojalá que no le haya pasado nada a la niña. Ella es muy juiciosa, muy buena gente. Ay, pues Dios, Dios la escuche, mamita. Que esté bien, yo voy a seguir buscándola. Ay, seguro que la va a encontrar, Dios quiera. Dios quiera. Que le vaya muy bien, doña Ana. Yo la vi, yo la vi, yo la vi, yo la vi. Yo vi que se la llevaron, yo vi, yo vi, yo vi. Hola, abuelito. Ana, yo vi, yo vi, se la llevaron. Ay, papito, yo no tengo tiempo, estoy buscando a mi nieta. Se la llevaron, yo vi, cuando se la llevaron, yo vi, yo vi. ¿Quién se la llevó, mi hijito? ¿Quién se la llevó, Julio? ¿Quién se la llevó? El lobo se la llevó. Ay, no, yo no tengo tiempo. Estoy buscando a mi nieta, a mi nieta. Se la llevó, para la guarida. ¿Cuál lobo, Julio? ¿Qué tal, pero seguro? Julio, hey, Julio, por favor. Se la llevó el lobo, se la llevó el lobo, para la guarida. ¿Usted sabe dónde está la guarida? Julio, por favor. Sí, sí, yo vi, yo vi. Es mi nieta, es mi nietecita. Sí, sí, yo la vi. Caminen, Julio, por favor. ¿Usted quién es? ¿Yo qué hago amarrada? No. Tranquila, mi amor, que lo que la vamos a pasar es rico. Ay, no, ayúdame, auxilio. ¡Auxilio! Que alguien me ayude. Nos vamos a divertir. Ay, mi amor, ¿qué te pasó? Ay, ya, mamadita. Ya, preciosa, me colapó, mi amor, no llores. Ya, mi amor. Ya me cansé de ese cuento. Cuéntame otro, por favor. Ay, sí, mi amor. Voy a contarte otra historia más linda de una princesa. Había una vez en el pueblo muy, muy lejano una princesa... A veces, los cuentos nos enseñan cosas para la vida real. Hay personas que tienen maldad en el corazón que nos querrá hacer mucho daño. Pero siempre hay personas que nos aman, que nos ayudarán y nos protegerán de todo peligro. ¡Gracias!